Hola, soy Bulmoran y esto es la Unión Soviética, camaradas, camaraden, hostias, ¿qué pasa aquí? Bueno, tengo cosas que mostraros, primero, Alemania, punto, no sé qué cojones ha pasado, han sido rebeldes de estos de brigadas juveniles del Imperio Alemán, que han unificado el país, y eso no es lo mejor, esto no es lo mejor, lo mejor es esto, clicamos en Alemania, es el gobierno de su majestad, una gran potencia, y dirigen los comunistas, súper random, están en guerra con liberación austríaca de Moravia, o sea, Austria adquirir Silesia, Países Bajos adquirir Norheim, Austria adquirir Moravia y Silesia, y liberación francesa de Prusiana en Renania, Francia adquirir, joder, les van a comer un cacho enorme a los alemanes, les van a quitar esto, pero han formado Alemania, o sea, no podías formar Alemania por decisión, pero sí por rebeldes, se ve, da igual, nosotros nos da igual, nosotros tenemos un plan extramaestro, que va a consistir en... magia, eso es lo que va a consistir, quiero ir metiendo soldados en Alaska, después, quiero llevarme bien con estos, pedirles acceso, y así ya tener preparada la invasión de Estados Unidos, que son la cuarta potencia militar, pero tienen 297 puntos de militar, yo tengo 718 y esto dice bastante de mí, ¿no? Es más, industrialmente soy bastante mejor que él, venga, voy a despausar, veis que no tengo dinero, eso es porque al término del último capítulo me puse a hacer, pues eso, industria por todos lados, pero como hago industria muy cara, pues entonces se... joder, se acaba antes el dinerillo. San Petersburgo no ha cambiado el nombre y sigue siendo la capital, me gustaría que se llamara Leningrado, o alguna decisión en plan de cambiar a Leningrado, voy a poner este un punto de reunión de flota, voy a quitar el de San Petersburgo, lo voy a poner en Konigsberg, que es una base mucho más avanzada, voy a llevarme eso hacia allí, tengo muchos regimientos en esta zona de aquí, uno me lo voy a llevar hacia esta zona, no me hace falta, 117.000 tropas aquí las voy a unir, ya que estoy, y debería seguir creando ejércitos, que los estoy haciendo, lo que pasa es que no sé por qué no me están construyendo las unidades, bueno, cierto, en algunas provincias estoy haciendo más flota, aquí todavía hay barcos de estos de guerra, de madera, tristes, da igual, tengo dinero para mantenerlos y si no subo el dinero del proceso, vamos a hacer aquí la base de reunión, que se unan ahí bien las flotas, y me voy a hacer una flota de estas espectaculares, que es lo que necesito para meter allí el comunismo, ya me habéis dicho que lo que tengo que hacer es meter un Casus Belli de... lo que tengo que hacer es ocuparles enteramente, pero luego Casus Belli el de desarme, que les fastidia el ejército y todo eso, pero tengo que ocuparles casi por completo, para bajarles muchísimo prestigio, es como tiene que ser. Calat, Jinxian, vamos a ver, ordenar por aquí, Jinxian, transferado por los japoneses, y todo el mundo dice que le meta a Austria el comunismo, me hace gracia, hombre, y si empeoro relaciones con ellos y meto el comunismo. Vamos a bajar relaciones. Producir relaciones, voy a ir preparándome el terreno para meterle a Austria un buen comunismo. Baroda está en bancarrota. Mongolia, puedo subir las relaciones. Monarquía absoluta, partido conservador, nación algo occidental, occidentalizada. ¿Cómo va mi justificación de la guerra? Al 14%. Va lento, eh. Bélgica, aceptada la crisis de Suiza, adquirir Tesalias. Muy bien, estábamos en esa crisis por estar. Así que bien, porque yo quería tener el Casus Belli con el Imperio Tomano para meterles el comunismo. Grecia ya está formada, ya tiene el tamaño que le falta a Creta y tampoco más. Caza Mayor, vamos a dejar esto así como está. Y aquí a esta gente... Podría construirles ferrocarriles. ¿En serio no tienen ferrocarriles en su país? Hostia, Grecia, chaval, no tienen nada. Cascodán. Bueno, fijaos, eh. Como estoy industrializando todo, esto es la leche. Inversión en producción industrial. En ese momento los negocios aumentaron la eficiencia de la producción a largo plazo, invirtiendo en maquinaria nueva y comprando pequeños proveedores de piezas. Vale, voy a llevar mi ejército hacia aquí. Primer tractón en Ayan. ¡Mamá, mamá! Papá Johnson ha comprado una... Papá Johnson... Papá Volodia ha comprado una máquina nueva. Puede arar, arrastrar, desmenuzar, moverse. Dice que se llama tractor. La llegada del tractor a Ayan ha significado una revolución en la agricultura local. Con un nivel incremento, la producción impensable hace tan solo una generación. Ciertamente los beneficios de la industria son un bien para la Unión Soviética. Ciertamente lo son. Almacén en Sendik. Almacén en no sé dónde. El patrimonio de Kumbinem. Ganamos el núcleo allí. Estamos ganando núcleos en Alaska porque como siempre ha sido de NIA, pues... ¿Y esta gente está en guerra con quién? ¡Comunistas de otomanos! ¡Hostia, encima tienen problemas de comunistas! Partido Vanguardia. Mientras el socialismo aumentaba su influencia en algunos países industrializados, en otras sociedades que no lo eran tanto, se hizo evidente que la idea de que la clase trabajadora podía encabezar el derrocamiento del Estado y hacerse con el poder era poco probable. Acuñado por el socialista revolucionario ruso Vladimir Lenin en 1902, el concepto de partido como vanguardia afirma que un pequeño grupo de revolucionarios decididos podía encabezar la lucha por la revolución en nombre de unas masas que carecían de la capacidad o el deseo de llevarla a cabo por sí mismas. Y tras hacerse con el poder en su nombre, controlar todos los resueltos del poder y llevar a cabo las transformaciones necesarias para alcanzar el objetivo final del movimiento socialista, la utopía de los trabajadores. Influyente sobre todo en los círculos políticos de izquierda y comienzos del siglo XX, el concepto de una vanguardia ideológica capaz de apoderarse del poder en beneficio de grupos sociales también tendría su calado en la derecha cuando los movimientos ultranacionalistas comenzaran a engendrar un sistema ideológico más concreto, el fascismo. Mira, ganan organización los comunistas. Pérsame solicito de apoyo. Voy a quitarlo. Podemos hacer otra reforma. Vamos a poner pensiones. Y debería poner una legislación de seguridad laboral, pero bueno. Presión política. Que hubiera oficiales de rango superior atendiendo a los políticos y expertos en las comisiones de defensa, etc. Facilitaba que el gobierno, el ejército, perdón, pudiera influir poderosamente en decisiones relativas a las políticas de defensa y seguridad. Menos impacto de movilización. O sea, cada vez puedo movilizar más tropas. Lo que es bueno. Electricidad. Por si acaso voy a llevarme otro ejército más. Guardias rojos. Buah, chaval. El mundo se está llenando de comunistas sin yo quererlo, ¿eh? Bueno, lo quiero, pero... Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ya tenemos el casus belli. Partido de los jóvenes turcos. Declarar guerra. Instaurar el comunismo. Vamos allá. Me da igual los aliados que tenga, porque yo me los puedo comer perfectamente. Y hacia allá que vamos. Y todo esto sin levantar gente ni nada. En Helsinki tienen tractores. Sin movilizar el país. Cámara alta reestructurada, suben los comunistas. No entiendo esto, ¿por qué me suben los conservadores cuando hago una reforma? Estoy en Arako-Portugal también. Portugal. ¿Qué intentas? ¿En serio, Portugal? Voy a coger mi flota. Voy a llevarla aquí a ocuparles. Podría hacer una batalla naval, pero bueno, la voy a dejar aquí a la flota. La primera vez que uso la flota en toda la campaña. Dios, había aquí alguien que quería atacarme. Mira, cómo mola el color rojo cuando ocupo, ¿eh? Batalla de Van. Hay que ocupar todo lo que pueda. Electricidad en Borodino. Borodino. Ese es un nombre mítico para cualquier ruso que se precie. Primer tractor en Mogilev. ¿Qué rápido ocupo ahora? Puedo subir relaciones con Afganistán. Mejorar opinión. ¡Imperio Austrohúngaro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Que acaban de formar el Imperio Austrohúngaro. Dime que no es una gran potencia. Porque el Imperio Austrohúngaro, si no, igual va a necesitar un poquillo de comunismo. No, pero seguro que sube ahora en breves. Potencia secundaria. No tiene mucha industria y tiene poco prestigio. Bueno, después del Imperio Otomano va el Imperio Austrohúngaro. Vamos a reducir novena potencia mundial. El Imperio Austrohúngaro necesita un poquillo de comunismo. A ver. La verdad es que debería llevar esto directamente a su capital. Un ejército. Dejarme de tonterías, de andar ocupando zonas que a nadie le interesan. Primer tractor en Kazan. Y ya que estoy, vamos a preparar la guerra contra estos. Ya, fusil con cerrojo lo descubrimos ahora mismo. Bueno, ahí está. Cambia la apariencia de la unidad y anchura del combate menos cinco. Mirad ahora, son diferentes. Eh, que no han cambiado la apariencia de todos. Solo de algunos. Pues venga, vamos a seguir investigando todo esto. Vamos a descubrir ahora infiltración. Que me permite los blindados. Es aquí donde me los permite. No, no lo había leído. Entonces ya puedo tener tanques. También los tanques son muy comunistas. Y, bueno, ahora un poquito de microgestión. Lo siento por vosotros. Ya veis como es la microgestión. Directamente sin... Sin mirar ni nada. Voy a dar aquí pa, pa, pa. Por ejemplo, aquí voy a construir una de piezas de maquinaria. Una de steamers también. Buah. La de industria que está por llegar. Muchos rusos se me están muriendo del gaste, eh. Tengo un montón de infamia. Pero ya parece que a estas alturas me da igual. Algo que os encanta recalcar. A ver si descubro el gas. Almacén en no sé dónde. Vamos a Antioquía. Que es un puerto clave. Batalla de Estambul. Almacén en no sé dónde. Rendimiento agrícola. Ya sabéis, se está actualizando todo. Jolín. Una lástima que no pueda... Hacer flota en más sitios. El imperio otomano está hecho una birria. Electricidad en Sebastopol. Comunistas otomanos. Sangre y rosas. Mientras los soldados salen de los albergues y los barracones para ir, como todo hombre joven quiere hacer, a combatir y morir en la gran guerra, sus prietas filas son saludadas a su paso por mujeres y niños de todas las edades que se reúnen a lo largo de las carreteras y en las estaciones de tren, enviándoles besos y sonrisos y decorando sus armas con flores. No nos desbordemos. La Unión Soviética se ha vuelto un 5% más jingoísta. Estamos en esto para ganar. Todas las pops se han vuelto un 10% más jingoístas. Vamos a darle ahí. Jingoísta es a saco. A ver, que esta mulia está ocupada. Primer tractor en Kimbiaki, minería mecanizada y otra reforma más. Pues venga, seguridad. Reduce las necesidades cotidianas que tengan, pero aumenta bastante el coste de las fábricas. Bueno. Estoy pensando. 0,8... 0,2... 0,2... Bueno, voy a darle a la sanidad pública que permite el crecimiento exponencial de la población. Fusiles de cerrojo. La acción del cerrojo es un tipo de acción para un arma de fuego en la que el cerrojo del arma se acciona manualmente mediante la apertura y cierre de la recámara con una pequeña asa. El primer rifle de cerrojo fue producido en 1824 por Johann Nikolaus von Dreyse, siguiendo el modelo de los fusiles poscarva. Los ejércitos europeos continuaron desarrollando rifles de cerrojo durante la segunda mitad del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Marcó el apogeo del rifle de cerrojo. Siendo así que todas las naciones brigerantes poseían varios diseños de fusiles de cerrojo. Me sube un montón el ataque a mi infantería, ¿eh? Romanticismo nostálgico... Bueno, eso ya paso de leerlo, que estoy aquí... Dando palos... Pasándome la pipa... Se ha hallado caucho en Kisangani. ¡Qué buena! Vamos a buscar Kisangani. Vamos a ver si está... Kisangani... ¿Dónde está? Ah, está en África. Bueno. Está bien que controle tanto el caucho porque lo necesito para los componentes eléctricos. Y los coches y todo eso. El embajador ha sido insultado. Un Kasus Belli con la Unión Soviética. Vamos a darle ahí. Porque todavía no lo quiero, el Kasus Belli. Explotando Ter... Plata de Sivas... Uy... Venga. Quiero ganar esto rápido. No es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir el ejército. Voy a mejorar las relaciones con Grecia. Descubrimiento importante. Destino manifiesto. Llevar la civilización de costa a costa ha sido siempre la gran misión de nuestra noble república. Que el águila despliegue las alas. Más moral. Horarios. Ya, no lo voy a leer. Estoy un poco harto. Yo quiero conquistar. Excelente. Ah, la capital está en Ankara. No está en Estambul. Primer tractor. Venga. Vamos a hacer así. Trazamos una ruta de que vayan limpiando. Bueno, ya no tienen capital en Ankara. Ya está tomada. ¿Cuánta población tiene esta pool? 136. Vamos a costar. Por no decir, es una bosta. Es muy poco. Electricidad. Voy a dividir este también a la mitad. Y esto hacia aquí. Descubrimiento importante. Gobierno militar local. Oye, ¿cuánto más tengo que ocupar? Que quiero que termine esto rápido. Electricidad. Lo único que igual en Estados Unidos. Necesito que haya al menos un 5% de comunistas en el país. Lo sabrán en Estados Unidos. Cracovia y Bulgaria. Cracovia, mejorar opinión. Bulgaria, mejorar opinión. Imperio Estrohúngaro. Gran potencia. Todavía no. Imperio Estrohúngaro. Reducir relaciones. Vamos a ir reduciéndolas. Hay que preparar esa guerra bien. Es que ahora que sí que es el Imperio Estrohúngaro. Me interesa que sean comunistas. Total, tiene unos aliados de caca. De risa. Toma decisiones político-militares. Con mala organización. Consumo, tal. Y, bueno, hay más reformas. Salario mínimo. Vamos a subir el salario de la gente. Aquí hay reformas sociales a punta pala. Todo lo que no hubo en todos estos años lo hay de golpe. ¿Y la gente qué? ¿Ya se me va haciendo comunista? ¿O qué? ¿O todavía no? Ideologías socialistas. Comunistas 4,20. Muy poco comunista. Murió un general. El gran left no sé quién. Cámara alta reestructurada. Qué rayada, ¿eh? Pues venga, vámonos hacia aquí. Hacia abajo. Ah, espera. Que me había olvidado de... De la tripolitania. Caucho Nice. ¡El premio Nobel de la paz! Un activista de nuestra nación prominente en el desarrollo de la paz y cooperación internacional ha ganado el premio Nobel de la paz. Un gran honor para nuestra nación y para los fines de la paz global. Claro que sí, joven punta. Yo lo veo, yo lo veo. Ante todo, paz. Paz en las naciones. Ay, señor. Me mata esta mierda. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Venga, sigamos ocupando. No hace gracia. Crisis internacional por Bohemia. ¡Oh! La República Checa es. Imperia Austro-Hunga lo respaldan. Tensión diplomática. Alemania ha decidido respaldar a Bohemia Moravia. Infiltración. Don Presidente del Consejo me ha finalizado una investigación sobre infiltración. Sí, señor. Pues en breve es me permitirá tener tanques. Vamos a entrenar a las tácticas militares. Ahora sí que sí. Son indispensables. La verdad es que esta guerra... ¡Hala! Me confundí. Vamos a darle acceso a los chinos, que me dan pena. Vale. ¡Ah, mira! Sacaron la flota para atacar a la mía. Eso estaba bien. Por eso me ha dado tanta apuntación de guerra. Que había sido 16. Oferta de paz. Instaurar el comunismo. Perfecto. Ahí está. Ya tenemos el comunismo en Turquía. Se llama Turquía. Ya no son los otomanos. O igual ya cambiaron el nombre en algún momento. Bueno, pues ahí está. ¿Qué es esto? La declaración Balfour. Bueno, el gobierno de su majestad dé con buenos ojos el establecimiento en Palestina de una patria para el pueblo judío. Y no es que escatimará esfuerzos para asegurarse de que se alcance este objetivo. Nada de la influencia que ejercemos en Judea y Levante, hogares ancestrales de la nación judía, podríamos emitir una declaración en la que exprese nuestra actitud favorable. Israel ganará todo como núcleo. Pues sí. A mí me mola Israel. Pues venga. ¡Lol! ¡Lol! Esto es muy random. ¿Tienen cores? ¿Israel? Y podemos crear un estado en Alaska. Oh, Dios mío, chaval. Ya tengo un estado en Alaska. Que lo llevaba tiempo queriéndolo hacer. Y ahora ya es cuando puedo hacer en Alaska un montón de industria. Por eso me interesa hacer estados. ¿What, chaval? Claro, es que tengo 3.382 de poder colonial. Ahora nada que... O sea, voy a poder hacer estados en muchísimas partes. ¡Ah, pero no se ha liberado! ¡Israel! ¡Oh, qué lástima! Bueno. Este ejército se va hacia el norte. Este ejército se va hacia esta zona del mundo. La flota se va a puerto. A Sebastopol. Y ahora, sin... Sin terminar de hacer esto. Reducir relaciones. Que yo me he instado en el comunismo del imperio este austro-húngaro. Voy a entrar en guerra seguramente con el gabacho. Pero el gabacho es muy gabacho. Y me lo como. No, en serio. Paso él. Vale. Así que traemos también estas tropas. Necesito todas. Y si tengo que movilizar, pues se moviliza. La crisis se pone en marcha. Rumanía temo a nuestras fuerzas. ¡Oh, mira cómo va el periódico! ¡Es lava! ¡Sale Lenin! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Y esto? ¡Ah, es la bandera de Turquía! ¡La bandera de Turquía, mira! ¡Cómo es ahora! ¡Aucio el martillo! Es genial este juego. De verdad, cuando se pone así. Instaurar el comunismo. Ahí que va. Vamos a meter el casus belli. Mientras está la crisis en marcha, nosotros metemos 148 días. Y yo tengo 130. Así que me da tiempo a instaurar el comunismo antes de que salte la crisis. Creo que es aprovechar un poquillo un bug. Bueno, llamémoslo bug. No sé cómo decirlo, pero es... Hay algo en marcha ya y yo, por mi parte, estoy haciendo otra cosa. No sé, es un poco raro. Liga Nacionalista Rutena. Los ucranianos. Que quieren independizarse. Instrucción de tropas de asalto. Se trataba de una técnica que usaba unidades especiales para forzar una mecha a la línea y aslar a las trincheras tras esa nueva línea. Las unidades utilizadas se han entrenado especialmente para dicha tarea. Vale, me gusta. Vas a dividir un poco y seguir haciendo reformas. 0,1. Vamos a darle aquí seguridad laboral. Muchas más caras las fábricas, pero bueno. Es lo que hay. Luego, cuando termine el capítulo... 124.000 soldados tienen. Cuando termine el capítulo voy a hacer industria otra vez, ¿vale? O sea, ahora en breve les voy a volver a hacer. Nos han descubierto. Alemania, aceptada la oferta de crisis. Crisis... Vale. Pues perfecto. Lo dejan todo preparado para que yo entre ahí a saco. Entraré en guerra con Francia. Me da igual. Lo único... Que voy a unificar mis tropas porque los franceses tienen... Va a haber movimiento por esta zona. Vamos a hacer una cosa. Voy a llevarme esto hacia aquí. Y ya está. Y todavía puedo crear más ejército. Pues no sé a qué espero. Vamos a hacer ingenieros. Vamos a hacer infantería. Vamos a hacer artillería. No, vamos a hacer infantería en todos lados. Ante la duda, infantería. Si ya me ofrece acceso, me pide acceso, se lo voy a dar. No, no, no. Jolín, si se hace de país comunista... Ah no, ahora son anarcoliberales. Los que lo ocupan. Bueno. Excelente. Vamos a ir preparando todo esto. ¿Deberíamos participar en los terceros Juegos Olímpicos? Sí, claro, asistiremos Me sube la relación con todo el mundo Pues venga Grecia Nos ha expulsado a los embajadores Está va a ser una grada la hostia, eh La de instaurar el comunismo en Austria Pero bueno, lo queríais Y os lo doy, brigadas juveniles de Rumanía A mí hace Cracovia, me hace mucha gracia Tan pequeñita, aguantando el tipo Vale, lo tengo ahora Ahí está, ya tenemos el casus belli Instaurar el comunismo en el imperio austro-húngaro Pues declarar guerra, instaurar el comunismo Oh yeah Y esto ya va para el próximo capítulo Bueno, igual no hago industria Bueno, voy a hacer un poquillo por ahí Mirad, 1,15 millones Pero no debería gastar nada más Nada, haré un poquillo Porque voy a gastar mucho en la guerra, ¿vale? Entonces no debería hacer ninguna tontería Venga, nos vemos en el próximo capítulo Hasta entonces